Voy a ver si desmonto todo esto para limpiarlo. Tengo que ir a poner unas ovejas paridas allí. Que si no se van a morir los borreguinos. Voy a ver si me voy a desmontar eso de ahí. Para ya liarme a limpiarlo. Que ya van pariendo pocas. ¡Vamos a re agua! Hay que liarse a limpiar, que ya mismo estamos en la pela. ¡Madre mía, cómo jarrea! ¡Ahí, ahí! ¡Ahora sí! ¡Ostras! ¡Ahora sí, eh! ¡Ahora sí! ¡Madre, madre, madre! ¡Fernandito! ¡No decías que no iba a llover! ¡Vamos a re agua! ¡Ahora, ahora! ¡Aprieta fuerte! ¡Ostras! ¡Que le pillen a la calle la vía! ¡No, pues nada! Voy a ver si me lío a quitar eso. ¡Vamos con la mini! Ayer os hice un vídeo que me iría a desmontar esto de aquí. Me llamaron que se habían salido las vacas. Vamos, no se habían salido, se habían metido en una plaza de toros. Lo que pasa es que estaba lloviendo mucho y no pude grabar. Pues esto ya lo he desmontado de aquí. Ahí me queda un cacho porque... Lo que tenga hay una oveja. Tengo que sacar este pajero. Y ya lo tengo... Ya lo voy limpiando poco a poco. Luego ya cuando lo quite todo lo raspo mejor. Pero de momento sí quito 20 paladas. 20 paladas que he quitado. Este ahora le vuelco... Esto con la misma mini, ¿verdad? Esto ahora le toca con la misma mini, ¿verdad? Es que con una mano se hace muy mal, pero vamos a hacer con una mano. Mirad. A ver. A ver. Si lo quiero sacar... Esto lo lo vacío aquí, pero si lo quiero sacar no me acabo así. Es que tiene mucha mierda. Tiene mucha mierda. Le tengo que vaciar, le voy a vaciar. Bien, Julito. Julito. Está vaciado y cogido. Estas, sí, las cosas a base de trabajo y de experiencia se van haciendo. Uno solo lo puede hacer todo. Os dejo que yo a ver si saco algunas de estos más. Bueno, pues esto ya lo tengo medio limpio. Ya solo me queda que quitéis los tres apartados que tengo con una oveja, que la voy a pasar a la nave. Eso, ponerlo aquí pegado. Ahí tengo todo apuntado todos los cubos y todas las latas. Esas alpacas, sacarlas de ahí y limpiarlo todo por ahí para allá. Ahora digamos que he ido quitando los gordos. Luego tengo que quitar ese bebedero. Dos vigas que tengo aquí para que no se salga la mierda. Y ya me lo llevo todo para allá y lo limpio todo. Primero que me voy a llevar ya eso, quitar todo lo gordo. Y una vez que quite todo lo gordo, ya nada más que voy raspando. Raspo y lo dejo niquelado. Y cuando acabe aquí, me lío con la nave. Las cosas son con constancia. Hay que ser constante. Aquí en el campo no tenemos un horario, el horario no lo le ponemos nosotros. Y yo creo que me puede ir avanzando, me gusta ir avanzándolo. Que aquí luego es donde vamos a pelar. Aquí luego vais a ver, cuando se pele lo vais a ver, que va a ser aquí. Pues nada, ya son las nueve por lo menos de la tarde, del sábado. Y mañana me tengo que limpiar todo esto y dejarlo todo preparado. Mañana ya todo esto bien limpito. Y luego las puertas, ¿veis eso que hay ahí? Eso lo va a roto para adentro. Limpieza. En los animales hay que tener mucha higiene y mucha limpieza. Y mucha desinfección. ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa, Manopla? Este no tiene ganas de que le toque. ¿Qué pasa, hombre? Te estás pelochando ahora. Este otro martín de los que sus padres están en el León. ¿Qué pasa, Manopla? Lo que tiene ganas de jugar. Ven para acá, hombre. How Wendy, eh? ¡Manopla! Este sabéis lo que pasa, que me le doy a jugar con él. Me pongo así con las manos, con las manos abiertas y empiezo como a bailar. Y el tío se vuelve loco. Mirad cómo está espelochando. ¡Hola, Manopla! ¡Manopla! ¿Qué pasa, Manopla? ¡Manoplón! ¡Ay, Manoplón! Este no he visto un tío más perro que él. Se cae y se queda tumbado. Ese está pelochando ahora. ¡Manopla! ¡Manoplón! ¿Qué pasa, Manopla? ¡Manopla! Mirad, el Manopla. ¿Qué pasa, Obri? Ahora estás espelochando, mirad. Cómo está cambiando el pelaje. ¡Manopla! Este también va a ser un perraco, eh. Este se cae y no se levanta. ¿Qué pasa, Manopla? ¡Hola! ¡Hola, amigo! Vamos a hacer que se caiga, verás cómo no se levanta. ¡Diga, Manopla, suelo! Este sí que es perro, miradle. ¡Vamos, Manopla! ¡Ay, Manopla! ¡Ay, Manopla! Este juego yo mucho con él. Le hago así con las manos abiertas, verás lo que hace. ¡Ahí va, ahí va, Manopla! No tiene ganas de juego. Este se pasa todas las noches enteras ladrando y venga, ladrá, y venga, ladrá. Tiene unas pelos chasera el bicho ahora. Mirad qué bonita está la sierra. ¡Manopla! 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 Mirad qué manos tiene. Estos sí que son manos, mirad. Mirad qué pata. Es que es muy bichejo. Mirad cómo se le cae el pelo, eh. Para que veáis. Le voy a con un cepillo y se lo voy a quitar todo. Para que limpie. Es que no me gusta tirar del pelo de los perros, la verdad, ni de ningún animal. Cuando está de caersele, se le tiene que caer solo. Pero le sale muy bien. ¿Qué pasa, Manopla? Madre mía, que se te está cayendo el pelo y con el frío que hace todavía. Vaya patorra, eh. Mirad. ¿Veis que tiene dos espolones? Este también es rabón. Son así de nacimiento. Madre mía. ¿Cómo está el rastafari? ¡Nopla! Bueno, os dejo. Me iba a ir para casa, pero he traído antes aquí unas borreguinas. Mirad, esas son las dos del otro día. Estas que están aquí a la derecha. He traído unas borreguinas. He traído seis. Las seis que dejé de los otros que vendí. Estos días atrás. Y de las otras que había más grandes, he traído cuatro. He traído la trilliza, las dos marrones y la negra. Y desde allí las otras dos negras estaban más grandes. Y a esas tres, esas tres son de las que he traído hoy. Esa otra negra, también. Aquella otra, también. Algunas están muy grandes. Las tengo que traer un semental a ver si se cubre alguna. La que se cubra poscubierta está. Esas cordelinas más grandes las he traído. Esas no hacía falta que las hubiera traído, pero las he traído porque así las sirven de guía a las otras. Estas pobres ahora nada más que berrea. Mirad esa, una, dos, tres, cuatro. Aquella negra, cinco. Y la demás allá, seis. Ahora se ha comido el cardo y lo ha pinchado. ¿No habéis visto cómo la ha tirado al suelo? Aquella no la veis la lana que la tiene más negra es porque es más merina. Mirad los cuerninos de esas. A los cuerniches. Pues ya sí, ya me despido. Hasta mañana y que tengáis feliz noche.